Ahora, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar con uno, alante con el pueblo. Así es señores, ya estamos, como lo prometimos señores, como lo prometimos lo estamos cumpliendo, a recibir unas cuantas llamaditas de ustedes para que puedan participar en nuestro concurso, recuerden que son 10 Iphone 10 a nombre de Luna TV y de Fasipago, Luna premio a tu fidelidad y recuerda que debes seguir la programación completa del canal, porque durante toda la programación estamos también recibiendo llamadas para inscribir a los televidentes. Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos? Claro que sí, ¿con quién hablamos? Mi nombre es Alani Lantigua. ¿Desde dónde Alani? Mi teléfono es 809-345-522. ¿3-4 qué? 809-342-0552. Ok, gracias por participar y muchísima suerte para ti. Vamos con la siguiente, buenas. Buenas. Sí. Sí, buenas noches, ¿quién nos habla? Sí, le habla Aldi Jerez. Aldi Jerez, bien, tu teléfono. 809-449-5. ¿449? 3675. Bien, ¿de dónde? De Deburabo. Perfecto, gracias. Gracias por participar y aquí tenemos la próxima llamada. Hola, buenas. Buenas. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Johnny Pichardo. Sí. Sí. Noticias al punto con Mariel Trinidad. Así que no cambie, no cambie de canal. Buenas noches. Duerman bien. ¡Vámonos, vamos, adelante! ¡Vámonos, vamos, adelante! ¡Vámonos, vamos, adelante! ¿Vámonos, vamos, adelante! Gracias.